Ha llegado el marisquero con su rica mercancía Ha llegado el marisquero con su rica mercancía Hola La boca y el camarón La boca, el camarón La almeja y la caña y ya La palmita, la isla de San Fernando Tiene un bonito perdón Que lo canta carito por la calle de la unión Traigo la almeja muy rica La boca y el camarón Por eso que saliste, niña guapa Que saliste, niña guapa Que saliste a mi barco ¡Vamos! Marisquero Que yo traigo la almeja muy fresca con poco dinero Señorita Ay, saliste, niña, al balcón Que yo te quiero, ven, que saca la bonita Marisquero Que yo traigo la almeja muy fresca con poco dinero Ay, 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 que se va, 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 que se va el marisquero Marisquero ¡Vamos! ¡Vamos! La trata de un chavalito Que cruzaba mi pregón Le decía a su mamita Mamá, somos hasta el barco Traigo la almeja muy fresca La boca y el camarón Por eso que saliste, niña guapa Que saliste, niña guapa Que saliste, tu cuerpo Marisquero Marisquero Que yo traigo la almeja muy fresca con poco dinero Señorita Al salir, niña, al balcón Que yo te quiero, ven, que saca la bonita Marisquero Que yo traigo la almeja muy fresca con poco dinero Marisquero Ay, ay, que se va, que se va, que se va, que se va, que se va el marisquero Ay, que se va, que se va, que se va, que se va, que se va el marisquero Gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Listo! ¡Listo! La luna dice que quiere Amor, recóngale Y todita la noche Con lujita no se ve Mira, mira la lujita Mira la que resala Mira la que como ríe Mira la que guapa va Que guapa está la luna Con sus caras enamoradas ¡No, no, no! Me está saliendo la cosa bien ¡Tengo dos artistas al lado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Celo del agua y del viento ¡Qué tormento! ¡No! Celo del agua y del aire Doña Juana está dormida, qué alegría Pero la despierte nadie Doña Juana, ¿por qué lloras si tus perros las dejaron? ¿Por qué no fue más cariño, hoy fue la pura de amor? ¡Qué burrito! Piconero, piconero Dime por qué lleva, lleva Cinta negra en tu sombrero Y esa carita de pena Y esos ojitos de amero En que la rosa de estrella se marchó Julio Romero Dime puente, puentecito, puente de San Rafael Dime por qué caminito se la lleva Dime por qué caminito, puente de San Rafael Dime por qué caminito, puente de San Rafael Y el pico decía Ay, mi chiquita piconera, mi piconera chiquita Todavía lloviera Por contemplar tu carita Y sigo, sigo esperando A laico del bracero Para seguir yo pintando Lo que yo te quiero Válgame San Rafael Tener la pico de San Rafael Tener la pica tan cerca Y no podré La bebé Tener la pica tan cerca Y no podré La bebé ¡Válgame San Rafael La bebé La bebé La bebé La bebé Ahora, Gaby mi niña conmigo, despieres a la vuelta Andalucía te espera, mi flor marinera, pa' hacerte compás Andalucía te espera, mi flor marinera, pa' hacerte compás A compás, a compás, a compás, que quiere bailar A compás, a compás, la jorita que viena Desde la plaza de minas, con el rumbo de las olas Se dicen por las esquinas, que guapa la cadenina Y son de raza española, son las niñas que a mí Las que salen a bailar, a compás de este tanquillo Con este tribillo que te hace compás A compás, a compás, a compás, a compás, a compás A compás, a compás, a la jorita que viena ¡Vamos! Al barrio de la viña una mañana Le salían las flores por la ventana Le prendían las rosas de una maceta Y vio cara bonita por la cadeta Las mojitas de caballito como perlas Y así te censuraron las reveladas Oh, como la rosa de las afrán Y tus labios son las fresas que cuando besas es jorita Y tus labios son las fresas que cuando besas es jorita A compás, a compás, a compás, a compás, que quiere bailar Acompa, acompa, la jolita en mi bar Acompa, acompa, y esta niña quiere bailar